Ya no estás más a mirar mi corazón En el alma solo tengo soledad Y si solo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir en paz Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mi muerte, mi Dios Cientos veces yo encontraba el amor que me brindaba El calor de tu pasión Es la historia de un amor como no habrá otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Me le dio luz a mi vida, apagándola después Hay que noche tan oscura, todo se me ha devolver Ya no estás más a mirar mi corazón En el alma solo tengo soledad Y si solo puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más No estás más a mirar mi corazón No estás más a mirar mi corazón